Y esta es el Dorado Sunset, llévame pa' allá, ahí vamos Lévame pa' donde los corazones se alegran Donde la luna se sonríe, las parejas se enamoran Llévame pa' donde las conciencias se alivian Donde te cura la clave, donde la salsa tiene chile En la vida real sin soundtrack chingón, la mitad de tus sueños se apagaron Que la vida corre rapidón y el tiempo te coge hasta el bolsillón Ay mamá, ¿por qué tanto sudor si solo queríamos agua y amor? Pero el mundo cambia a diario y ahora págame en americano Corriendo tras un ideal lejano, valores culturales voy dejando No tengo otra, mi amor me duele, pa' un ratico, dame un escape Lévame pa' donde los corazones se alegran Donde la luna se sonríe, las parejas se enamoran Lévame pa' donde las conciencias se alivian Donde te cura la clave, donde la salsa tiene chile De vuelta a tu realidad normal, con sueldo bajo y inflación brutal Intentando vivir de manera legal, si me hago criminal por necesidad No es que sea un zoro, la revolución es un concepto y no soy santo Estoy aquí pa' ganármela, trabajando duro pa' gozármela Vida pequeñita a lo común, oye caja, suelta me dice el atún Tengo sed de cosas mejores que cambien mis alrededores Lévame pa' donde los corazones se alegran Donde la luna te sonríe, las parejas se enamoran Lévame pa' donde las conciencias se alivian Donde te cura la clave, donde la salsa tiene chile Lévame pa' allá 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 Llevame pa' allá Llevame pa' allá Yo igual Señoras y señores, esto es Bugato Beach Goldstein Directamente de KEXP Estamos en Seattle con el DJ Chili Tranquilos Y ahí va Kiko Osorio Sergio Sergio Nakao Chipelti Llev, Llev, Llev Llev Discover new music at listenerpoweredkexp.org